Yo soy de tierra caliente Ese famoso río Balsas Muchos recuerdos me trae Cuando mi padre y mi madre Los dos se iban a pescar No me avergüenzo decirlo Porque es la toda verdad Ese pasado muy triste Que nunca voy a olvidar Mucha gente me humillaba Por mi pobreza fatal Aún vivo diferente Hasta tengo un paradal Mucha gente para el señor Rojito Para el señor Rojito Para el señor Rojito Para el señor Rojito Todo el tiempo empeñado Con su cuerno chaplaneado Que siempre el peor ha notado Pero en los tiempos rotos El pueblo está despertando La gente vive en el señor Rojito 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 Ya me despido de ustedes Ya les canté de corridos Y si alguien se ha ofendido Mil disculpas por favor Es la gente vive en el señor Rojito Por un par delante La gente vive en el señor Rojito La gente vive en el señor Rojito